¡Suscríbete al canal! Los podemos desarrollar Uno es el nivel de construcciones que se ve en la ciudad Sobre todo teniendo en cuenta que utilizás Las mismas cloacas, la misma luz, el mismo gas y el mismo agua Que estaba hace más o menos 30 años Estamos hablando de las estructuras soterradas Y por otro lado, si sabés algo de CALF O nos podés contar algo Porque siempre es como un agujero negro de información Porque no entendemos mucho Creo que también ahí se debe manejar una torta impresionante Ahí creo que es como Vaca Muerta No hay mucha grieta Porque nunca escuchás muchas voces que expliquen qué pasa ahí Cómo se decide, quiénes son los que entran, quiénes son los que salen Y después por los apellidos que se ven Siempre está o vinculado al clan petrolero ahora Que está en el apellido Pereira Responsable del sindicato de petroleros privados Para los que nos mareamos con mucha gripe Desde hace prácticamente de su fundación O sea, es una familia que está dentro de lo que es Ese conglomerado empresarial que se llama sindicato de petroleros privados Y después por otro lado Porque creo que hay un desconocimiento Tenemos un desconocimiento tan grande De los verdaderos negocios Que realmente pensamos De que es una ciudad maravillosa Y desconocemos lo que puede pasar No sé, en Casimiro Gómez Y todo ese laburo Te tiré así un fixture de laburo Mira La orientación oficial en la ciudad Es valorizar el suelo urbano Y las obras civiles que se realizan Tiene su objetivo valorizar ese suelo urbano Para la especulación inmobiliaria Para mí el ejemplo notorio de ello Es la situación que se vive en el río Todo lo que es la zona del río De cómo se está valorizando esa zona Justamente para la especulación inmobiliaria Hay un interés muy fuerte Donde está Cordeneu Que es una sociedad entre el Estado Municipal Y el Estado Provincial Que justamente lo que buscan Es este aspecto Ya quieren Ahí en esa zona Hay un pulmón verde muy fuerte Creo que es uno de los más importantes Que es la Isla 132 Y allí se le quiere modificar La posibilidad para construir grandes torres De hecho ya se aprobó una Y vos calculás lo que va a significar La construcción de torres en esa zona Prácticamente si nosotros permitimos que eso avance El río Limay puede ser un río Achelo Como consecuencia de toda la contaminación Que se va a generar allí Y por otro lado Esta es la orientación Que todo el conjunto de las obras civiles Las obras en la ciudad Tienen este objetivo Valorizar el suelo urbano Para favorecer a la especulación inmobiliaria Y eso encarece el precio de la tierra Vos calculás que hoy un trabajador Necesita casi 300 salarios Para poder comprar una vivienda Cuando hace 30 años Capaz que con 40 salarios lo hacías Es decir Es impresionante este tema Bueno Con toda la situación de los alquileres Como repercute En relación a lo que vos me señalas De Calf y la cuestión de las obras Hago un paréntesis Y no te olvides de lo que me iba a contar Pero un alquiler En un lugar más o menos Asequible en la ciudad Estamos hablando de 45 lucas Estamos en esos niveles Para que se sepa, ¿no? Exacto Cualquier trabajador lo sabe muy bien Que es destinar 45, 50 lucas Para Por mes O sea, para entrar el tribo No, para entrar Son 3 salarios Porque calcular depósitos Mesa inmobiliaria Bueno, es una locura Perdona que te interrumpí Pero quería hablar Sí, no, está bien Pero es parte de ese proceso Que vive en la ciudad Se valoriza mucho el suelo urbano Con este objetivo De la especulación inmobiliaria Y sobre el tema Calf Y lo que vos me señalas Sobre las obras El otro día ocurrió un hecho Que para quizás Los que no conozcan El expresidente de Calf Señaló que salió Andar en monopatín Y se le rompió el monopatín Por los bacheos Y el presidente Del bloque del MPN O alguien del bloque del MPN Les ayudó a contestar Entonces Vos en un hecho Que ocurrió por Twitter Podés ver El entramado que existe Porque La concesión de Calf Se prorrogó Se votó por 20 años Entonces Ahí nosotros también Tuvimos un planteo de auditoría Porque acá El gran punto es La apertura de las cuentas contables De esta cooperativa Que no tiene una función de cooperativa Sino que es una empresa Dirigida por el MPN Claro, porque Son todos empresarios Los que están Son todos empresarios Pero además Tiene una dirección Política muy clara Con el gobierno Con el gobierno local ¿Ustedes están Hasta? En el caso de En el caso de En el caso de En el caso de Yo estoy hasta julio Y después en julio Asumen un compañero Esteban Que también es un Trabajador Judicial Y que está vinculado A la lucha del ambiente Y después Hay otros compañeros Que asumen Digamos En este lugar De una banca colectiva Y de una práctica ¿No? Que venimos desenvolviendo Que es la rotación De Hasta dentro de Cuatro años Esta banca en particular La que se ganó En este último En la última elección Desde dos años Es de dos años Porque por las reformas Son de dos años Por eso los mandatos Nuestros son de seis meses Siete meses Ah, está bien Por eso te preguntaba Cómo ya te ibas en julio Pero bueno Es importante tener en cuenta Que estamos hablando De Trabajadoras y trabajadores En lugares donde Se deciden también Condiciones de vida Porque si no Uno se pregunta ¿Quién decide El boleto colectivo? Alguien que nunca Viaja en colectivo Absolutamente Así que bueno Me parece Esto es lo importante Para nosotros Que A partir de esta intervención Logremos ser Una herramienta En la lucha colectiva Por estos reclamos Y a partir de ahí Se desarrolla Una experiencia Y una capacitación De los trabajadores Justamente Para nuestro objetivo final Que es Bueno Un gobierno De los trabajadores Una reorganización social Sobre otras bases sociales Así que bueno En ese estamos Dale Bueno Muchas gracias César Gracias Pablo Muy amable Nosotros nos despedimos Hasta Para que enfoco ahí Hasta La semana que viene Acá por nuestro canal Con más Cartago Nos vamos a encontrar Dentro de Prácticamente siete días Acuérdense Que también está Todo nuestro material Corriendo En el canal de Youtube De Cartago TV Y en la página De Facebook De Cartago TV Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Con más Cartago